La canción de Shakira Ibiza Rap está dando para mucho. Además de superar el número de visualizaciones y escuchas, también ha generado un gran debate sobre un tema siempre candente, la infidelidad. Hizo bien la cantante de grabar ese tema. En medio de ese discurso, aplaudido por muchos y criticado por otros, una de las conductoras de Despierta América hizo una gran confesión sobre lo que ella vivió con su esposo. Y no solo eso, sino como el perdón la ayudó a sanar y a deshacer la angustia producida por ese engaño, que también en su caso fue público. Desde el sofá del mañanero de Univision, la periodista abrió su corazón ya totalmente recuperado de aquellas viejas heridas. Frente a sus compañeros del programa, La comunicadora reveló lo duro de su historia, pero también la parte más humana de la que ambos, ella y su marido, aprendieron una gran lección. Hace 15 años, 12 años de casada y feliz, y de pronto lo que menos te imaginas. Las revistas hablaban de que mi esposo me era infiel, de que tenía una relación y que yo no entendía qué sucedía. Efectivamente, me era infiel. La otra parte estaba llenando de gasolina aquello en todos los medios, no había redes sociales, por eso no tuvo ese impacto, explicó María Antonieta Collins a sus compañeros. El drama es que su esposo, en medio de esa situación, no sabía que le quedaban pocos meses de vida. Un hombre sano, y de pronto un cáncer se lo llevó en 7 meses y 11 días, y yo estuve con él, y lo volvería a hacer, expresó desde el corazón. La periodista mexicana no lanzó una canción, pues su don es más el de escribir, así que publicó un libro bajo el título, Dijiste que me querías. Este libro fue una sanación, expresó asegurando que su esposo le dio absoluto permiso. Eso sí, de la tercera en cuestión, no menciona ni nombre ni ningún otro dato que pudiera identificarla o dañarla. En la caja de comentarios, dime qué opinas.